El alcalde provincial Martín Solís Adriancen, en afán de promocionar el desarrollo agropecuario en toda la provincia de Pasco, auspició nuevamente la 31ª versión de la Expo Nacional Rancas 2018, evento desarrollado en la comunidad campesina San Antonio de Rancas del distrito de Simón Bolívar. En su participación, Martín Solís Adriancen, alcalde pasqueño, manifestó que la gestión provincial siempre tendrá las puertas abiertas para el desarrollo con el sector agropecuario. Justamente en este campo ferial está una de nuestras obras, está un gras sintético que lo hemos entregado con mucho aprecio para la población ranqueña. Esperemos que se le esté dando el uso respectivo, que la niñez y la juventud ranqueña esté practicando el deporte en un espacio que cada vez me alegra porque va creciendo más y más. vemos nuevas instalaciones, mejoras permanentemente en el campo ferial y eso de verdad motiva y alienta a que sigamos nosotros haciendo apuesta en favor del distrito de Simón Bolívar. Bueno, en esta oportunidad, en este año 2018, nuestra gestión no ha venido con las manos vacías. estamos colaborando también con la premiación, en breves instantes van a ser ustedes testigos presenciales de la premiación. Yo quiero entregar al presidente de la comisión organizadora como acto simbólico, la llave de la moto, que es justamente uno de los presentes más grandes que estamos entregar en esta oportunidad. para ustedes, muchísimos éxitos y sé que lo han desarrollado de la mejor forma la actividad a favor de los ganaderos, de los agricultores. Es muy motivador el desprendimiento que se realiza aquí en Simón Bolívar.